El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha visitado junto con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, las obras del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga. Durante la visita, el consejero ha anunciado la apuesta que el Gobierno andaluz está impulsando por las infraestructuras sanitarias en Málaga. Demostrar una vez más la apuesta del Gobierno de Andalucía por la mejora de la sanidad pública en el conjunto de Andalucía y también en la provincia de Málaga. Hacía falta un buen empujón de inversión a la sanidad pública en Andalucía y en Málaga y eso es lo que venimos a comprobar hoy aquí. Lo hicimos con la visita a las obras de mejora en las urgencias de Carlos Haya y hoy las hacemos aquí en el Hospital Clímico, donde tenemos, si el director me corregirá, seis obras en marcha de ampliación y reorganización en medicina intensiva con un valor de 2,3 millones de euros, oncología radioterápica, cerca de un millón de euros y la zona de farmacia por otro millón de euros. Mediante los fondos COVID y el Plan Andalucía en Marcha, el Gobierno regional movilizará casi 70 millones de euros en la provincia de Málaga e invertirá 117 millones en toda Andalucía. Estas iniciativas cuentan con el fin de reforzar la atención de las necesidades de la comunidad ante la actual situación provocada por el coronavirus.